La providencia litúrgica La providencia litúrgica ha querido que en este jueves, en el que se celebra el Día de la Virgen del Rosario, al mismo tiempo el Evangelio sea en el que Jesús nos enseña a orar y nos muestra el Padre nuestro. Y fijaros bien que en nuestra oración habitual, especialmente en el rezo del Santo Rosario, como el Padre nuestro está integrado en ese rezo del Santo Rosario y como María se nos muestra como Madre, como modelo, como escuela de oración. A veces, especialmente en determinados ambientes de posinspiración protestante, se crea un falso conflicto entre nuestra confesión en Jesucristo como el único mediador entre Dios Padre y nosotros, el mediador de nuestra salvación, y la Virgen, nuestra Madre, como medianera. Pero claro, tenemos muy claro que la expresión de la Madre como medianera, como intercesora, no está entrando en conflicto o no en competencia con esa afirmación de que sólo Jesucristo, sólo el Verbo encarnado, es la mediación entre Dios y la humanidad. Porque María lo que hace es, ella, como parte de ese cuerpo místico de Cristo, llevar adelante esa tarea de acercamiento al mediador. Si a María le llamamos medianera es porque nos acerca al mediador, nos acerca a acoger la mediación de Cristo. Cristo ha hecho una mediación, sí, pero es que ahora tiene que ser acogida por nosotros. Por eso es hermoso que después del Padre nuestro, en el rezo del Santo Rosario, recemos las diez Ave Marías. No hay ninguna contradicción, ni tampoco hay ningún conflicto, sino que es María la que nos ayuda a acoger la mediación de Jesucristo. Cada vez que rezamos el Santo Rosario, en el fondo no hacemos sino cumplir la Escritura. La Escritura dice, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Bueno, pues eso es lo que hacemos en el Rosario, cumplir esa expresión de la Escritura. Y lo que hacemos es repasar los misterios de Jesucristo desde los ojos de la Madre. Tener como un lugar muy privilegiado, porque cuando uno va a ver, pues, digamos, un espectáculo deportivo o en el teatro o en la ópera, va diciendo, a ver qué lugar me ha tocado para poder verlo, a ver si tengo un lugar bueno, a ver si tengo un sitio que voy a ver poquito desde el lugar que me han dado. Bueno, pues, acercarnos al misterio de Dios desde el rezo del Rosario, desde el Ave María, es repasar los misterios del Hijo con los ojos de la Madre. O sea, tener un buen lugar de contemplación. Ver el misterio de Jesús como María lo vio. ¿Cómo vio María, cómo vio a la Madre del Redentor los misterios de la redención que repasamos? Eso es el Rosario. Con la ayuda de María, disponernos a recibir la mediación de Jesucristo. Se cumple además este año el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, de un momento histórico, clave y crucial de la cristiandad, sin el cual, pues, muy posiblemente, nuestra historia sería muy distinta. Un aniversario de una batalla en la que el Papa llamó a toda la cristiandad a rezar el Rosario. El pueblo entero, ¿no? La cristiandad entera rezaba el Rosario mientras que se libraba una batalla bosquera, era clave, ¿no?, para el futuro, para el futuro de la cristiandad en Europa. Y, bueno, es un recordatorio, es un recordatorio para cada uno de nosotros que estamos llamados a ser fieles, fieles soldados que tienen como única arma la oración. Decía el Padre Pío de Petralcina que un cristiano sin Rosario es como un soldado sin armas. A ver, un soldado sin armas, a ver, es que no es soldado. Es que Dios ha querido que nuestra batalla sea una batalla que esté sostenida por nuestra confianza, ¿no?, en la intercesión de María. Esa es nuestra gran confianza. Hay una gran batalla en este momento, muy diferente a la que pudo tener lugar hace 450 años, pero sin duda es una gran batalla, una gran batalla en la que se quiere arrancar las raíces cristianas de nuestra cultura de una manera sutil, de una manera casi imperceptible, no con una batalla, una guerra, con unos bandos establecidos, no, sino culturalmente hablando, casi como si alguien dijo una expresión, ¿no?, como si se consiguiese cambiar el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta, casi sin percatarse, ¿no?, arrancando nuestras raíces, ¿no? Existe esa batalla cultural, existe esa batalla espiritual y estamos llamados a ser soldados, soldados con un arma distinta, ¿no?, con el arma del Santo Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!